Hola Paz, espero te encuentres muy bien y con muchas ganas de entrenar y fortalecer tu cuerpo. En esta ocasión quiero presentarte un ejercicio para trabajar nuestro deltoides anterior y dejarlo como cocos. Un poquito para entender cómo funciona esta musculatura, la acción principal del deltoides anterior es con una flexión de hombro, es decir, elevar nuestro brazo por encima de la cabeza. Este ejercicio es el press militar, lo vamos a realizar con mancuernas, te voy a presentar tres formas de trabajarlo y sus variantes. Si están listos, vamos a darle. Bien, el press militar consiste en la flexión de hombro, elevando el brazo por arriba de la cabeza. Vamos a utilizar en esta ocasión una mancuerna de 20 libras. Lo primero que debemos hacer es buscar una flexión de nuestro codo y una extensión del hombro, es decir, descender el brazo. De manera que se estire, se elongue un poco lo que es el deltoides. Entonces, en esta posición, mancuerna sobre el hombro, de pie, muy importante, voy a separar un poco mis pies, apretar el abdomen y empujar la mancuerna por encima de mi cabeza. De esta manera, agarro aire. Hay que intentar mantener nuestro tronco lo más recto posible, evitar extensión o hiperextender demasiado nuestra columna. Adelantar la cadera de esta manera. En esta posición, la mancuerna no está por encima de mi cabeza, está enfrente. Estoy dando un poco de carga a lo que es mi espalda. No significa que nos vayamos a lesionar, pero no es lo más óptimo. No estamos manteniendo estable y apretando fuerte nuestro abdomen. Entonces, el objetivo sería mantener abdomen, columna bien apretadito, muy estable y lograr llevar la mancuerna por encima de la cabeza. Una variante que podemos utilizar en la posición de pie es adelantar la pierna contraria al brazo que trabaja. Así me voy a tener un poquito más de estabilización y realizaríamos lo mismo. Otra posición para hacer el press militar es sentado. Esta forma de hacer el press militar no la recomiendo bastante ya que resta mucho trabajo de core, de estabilización, por el hecho de estar sentados. A los que sí puedo recomendarles a personas que hayan sufrido alguna lesión en la espalda o personas mayores, ya que esto resta estabilidad e implica un poco menos de trabajo, pero el movimiento sigue siendo el mismo. Llevamos mancuerna bien flexionado, codo hacia abajo, mancuerna sobre el hombro y realizamos el press por arriba de la cabeza. Y por último sería en posición de rodillas. Esta es una forma de realizar el press que me gusta, me agrada un poquito más. La primera variante sería con una rodilla en el suelo y una pierna adelantada. La pierna adelantada es contraria al brazo que trabaja y realizaríamos igual, lo mismo. Y la otra sería con las dos rodillas sobre el suelo. Siempre procura mantener tu abdomen bien apretado, bien, 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 bien apretado y evitar lo más que puedas la hiperextensión de la columna. Adelantar la cadera, manténla neutra lo más que puedas. Bueno, ahora quiero mencionarte algunos aspectos técnicos a tomar en cuenta. Ya dependerá de ti cuál de estas tres opciones se te acomoda mejor a tu capacidad, cuál te gusta más. Pero estos aspectos técnicos hay que tenerlos muy bien en cuenta, que son los siguientes. Debemos de buscar algo que ya se llama el plano escapular. De aquí vamos a buscar sacar unos 30, 40 grados para poder colocar nuestros hombros. Esta posición está relacionada un poco más a una correcta biomecánica y está también relacionada a una menor capacidad de lesionarlo. Entonces, cuando realizamos el press, hay que evitar echar demasiado el hombro hacia afuera, el codo hacia afuera. Hacer una abducción del hombro, evitar esto, porque aumenta la probabilidad de lesionarnos el hombro. También muy importante, ya lo mencionamos, es elevar, llevar el hombro por encima de la cabeza y no enfrente. Si es que no tenemos esa movilidad de llevar el brazo hasta arriba por encima de la cabeza, debemos de buscar alguna otra variante de press. Lo que nos va a ayudar bastante a conseguir esa elevación por encima de la cabeza es corregir nuestra postura desde la espalda. Intentar sacar el pecho, echar nuestros hombros hacia atrás y esto nos ayudará a ganar un poquito más de rango de movimiento para lograr llevar esa mancuerna, esa mano por arriba de la cabeza y lograr esa máxima activación de nuestro hombro. Bien, espero te haya ayudado esta explicación, que te haya gustado y que lo hayas entendido. Si es así, te invito a que le des like, que guardes este video para cuando vayas a realizar el press militar, cheques cómo es la técnica correcta y que lo compartas con algún amigo que creas que le pueda ayudar, que le pueda funcionar. Y déjame en los comentarios qué otra musculatura o qué otro ejercicio te gustaría conocer o saber hacer. Bien, espero pongas en práctica este ejercicio. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuida tu técnica, trabaja todo tu cuerpo y haz siempre un good job.